Ya está elevado el presupuesto 2011 al Consejo Deliberante hace unos días, con un incremento con respecto a lo que fue el presupuesto del año en curso, que se está ejecutando. Sí, el presupuesto que elevamos es de 126.195.077 pesos. Esto incluye un crecimiento en las distintas áreas, por ejemplo, en conducción superior, que es todo lo que maneja el señor Intendente Municipal, de un 17%. También en gobierno tiene un incremento del 17,67%. En salud, que es el que más ha crecido, un 21,56%. Salud ocupa el 34,5% del presupuesto municipal. El señor Intendente ha querido darle prioridad a la salud de Pehuajó, otorgándole mayores fondos a lo que es salud. En lo que hace a otros recursos que hacen en la asistencia directa, como lo que maneja el área de desarrollo social, también hubo un incremento. Sí, un importante incremento de un 33% para salud. Comparativamente, estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 10 millones de pesos más que el del año anterior. Sí, tenemos un crecimiento en áreas y en otras disminución. Por ejemplo, en obras públicas se han ejecutado obras, se han dado de baja obras, por eso estamos más o menos equiparando el presupuesto del año anterior. De todas maneras, la inversión en obras públicas es importante. Sí, por supuesto, sí. En lo que hace a la ordenanza fiscal, ¿ha sufrido algunas modificatorias? Sí, la ordenanza fiscal tiene un incremento del 20% en las tasas de ABL, publicidad y propaganda. Y esto se debe a que, bueno, sabemos todo que lo que es servicio es combustible y personal. El Poder Ejecutivo el año pasado otorgó un 35% de aumento a los empleados públicos, inédito, debe haber sido uno de los más altos en todo el país. Y, bueno, el combustible ha sufrido también un incremento importante en los precios, o sea que esto va acompañando. De todas maneras, las tasas municipales son muy bajas, muy accesibles, y, bueno, se ha incrementado el radio de la zona A, de acuerdo a los servicios que se han ido prestando, por ejemplo. Ampliamos el cuadro en la zona que se le ha dado, por ejemplo, que el vecino ha recibido pavimento, esos han pasado a la zona A. En lo que hace también a las tasas, vale recordar que no habían sufrido variación con respecto a, en decir, durante esta gestión. No, 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 es muy bajo. Tenemos en cuenta que un vecino recibe un servicio de recolección, de barrido y todo, en algunos casos no llega a 50 centavos por día. ¿En este sentido también se toma en cuenta la inversión importante que hubo en maquinaria para prestarlo? Sí, la maquinaria, vamos a seguir renovando maquinaria, ya para este año que viene tenemos proyectado, ya tenemos presentado el leasing para compra de un topador y un camión volcador nuevo, como así también vamos a adquirir maquinaria vial para seguir mejorando los servicios. La tasa vial, como siempre, está sujeta a la ecuación, ¿no? Sí, la tasa vial es una ecuación entre el gasoil y el kilo de novillo. ¿En lo que hace a la ordenanza impositiva, secretario? Bueno, la ordenanza impositiva es lo que te estaba comentando recién. ¿En la ordenanza fiscal, perdón? No, la ordenanza fiscal no ha tenido modificaciones sustanciales. Nos manejamos con la misma ordenanza y, bueno, es exactamente, es muy similar a la del año pasado. En este sentido, con respecto al presupuesto y demás, ya ha habido reuniones con la comisión respectiva, ¿no? Sí, está todo en comisión, en el Consejo Deliberante. Para aprobar la ordenanza fiscal, nosotros necesitamos que sea aprobada por mayores contribuyentes, que ya se los va a convocar oportunamente del Consejo Deliberante. Y a su vez, de su carácter secretario del área y con el contador, ¿fueron el consejo? Sí, estuvimos en el Consejo, tuvimos una charla con los concejales de la oposición, nos hicieron preguntas, estuvimos aclarando las situaciones y, bueno, creo que quedó todo, cualquier tipo de duda quedó despejada. ¡Gracias!